Vive la vida hoy, súbela al verano que ya comenzó Vive la vida allá, cuando una Coca-Cola se derrite el sol Suéltate, ve, disfruta esa flor Muy buenas tardes y nosotros estamos acá en el gran evento que ha realizado Coca-Cola para conocerla en su nuevo punto, en ese punto heladito que a todos los peruanos y los chiclayanos nos gusta y es el punto Frost ¿De qué trata más o menos el punto Frost? Como podemos ver, los chicos están haciendo acá su coreografía pero el punto Frost trata de la temperatura exacta la cual debe tener tu Coca-Cola para que en el momento que tú la tomes y la disfrutes pase, pero recontra rico por eso nosotros seguiremos esperando a Michelle que nos va a hacer este lanzamiento y qué mejor que acá en la ciudad de la amistad como vemos a todas las personas que han venido a bailar con ese ritmo del verano la canción del verano 2013 yo voy a checar los pasos para aprender un poquito también Muy bien y nosotros, al menos a mí me mata la curiosidad igual que todos ustedes así es que vamos a ingresar a la cámara de Coca-Cola Frost se siente desde ya la frescura y es que claro, acá tienen a la Coca-Cola en su punto exacto ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos aquí con Coca-Cola Justo estoy con una sed y está en su punto exacto en el punto Frost así es que si me permites yo al menos voy a tomar Seguimos acá con más de este super evento de Coca-Cola Frost Vive la vida hoy Sube la al verano que ya comenzó Vive la vida ya Cuando una Coca-Cola se irrite el sol Suéltate, ven disfruta el sabor Coca-Cola, Pulco Frost congela el calor ¿Qué quieres que te diga? Que esa Coca-Cola está más fría Con energía Muy bien, ya estamos acá y le vamos a preguntar a alguno de ellos Señor, ¿ya probé la nueva Coca-Cola? Sí ¿Qué tal está? Buenaza Sí Muy bien, ¿qué tal está? Sí, está muy bien Muy bien, muy bien ¿Qué tal está? Muy bien Está riquísima Está, la Coca-Cola Sí, Coca-Cola Muy bien, entonces yo voy a seguir disfrutando de mi Coca-Cola Además, por ahí está Paco Bazán Así es que más adelante ya vamos a estar también conversando un poco con él Vive la vida hoy Sube la al verano que ya comenzó Vive la vida ya Cuando una Coca-Cola se irrite el sol Y yo ya me encuentro en la tarima de Coca-Cola Frost Ha sido una hazaña poder subir A ver si vean todo lo que yo he subido Y de verdad Encima que yo he venido con vestidito Pucha No sé, por ahí si alguien se ganó algo Me disculpen, me disculpen si alguien se ganó algo en sus caras Pero creo que no Solamente el que está detrás de cámara Pero bueno Ya, quedará en él nada más lo que haya visto Y estamos acá en la tarima Está Paco Bazán con Don Michel Solfer Haciendo participar y jugar a toda la gente de Chiclayo Que está acá Están acá en esta tarde Para lo que es Coca-Cola Frost Ahí están todos con la Coca-Cola arriba Arriba las Coca-Colas Eso es Muy bien Y ya me encuentro acompañada de Churrísimo Me estarán envidiando todas Paco Bazán ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi reina? ¿Cómo estás? Bien, bueno Feliz por estar en Chiclayo una vez más En la capital de la amistad Muy lindo lugar Donde además que como muy bien La paso muy bien Donde tengo muchos amigos Viví acá hace muchos años ¿Ahí? Claro, hace muchos años En una época de mi vida antigua Cuando jugábamos al fútbol Estuve en el Juan Aurich En el Aurich ¡Ah, caramba! Claro Así que bien Hoy con Coca-Cola En esta activación Estamos recorriendo el norte Y hoy nos ha tocado Adiós, gracias Chiclayo Y muy feliz Muy bien La Coca-Cola en su punto exacto En ese punto que todos lo queríamos Sí, en su punto frozen Ya sabes Atrás de la gaseosa Atrás de la Coca-Cola Hay una etiqueta Cuando esa etiqueta está en Celeste Ya está en su punto frozen Y ya pues ¿Qué más? No hay más Te enfría el verano Te calma la sed Te hidrata Y te destapa la Félix Y la felicidad Así es De todas maneras que sí Y bueno ¿Cómo va la acogida? Hay mucha gente que ha venido el día de hoy Imagínate Hay muchísima concurrencia Está toda la familia Vamos a jugar Vamos a divertirnos Estamos con Michelle Así que excelente Hay muchos premios Hay premios Todos los vamos a regalar Y vamos a divertirnos con la familia Que es lo importante Ok Muchas gracias Paco Muchas gracias Nos vemos allá Seguimos entonces nosotros Con más de Coca-Cola Frozen Vive la vida hoy Sube la al verano que ya comenzó Baby Vive la vida ya Cuando una Coca-Cola se irrite el sol Muy buenas tardes a todos ustedes Y nos encontramos Nada más y nada menos Vemos que con la bellísima Y despampanante Michelle Soy Frozen de Coca-Cola El punto Frozen A ver A ver A ver Dime si no está en su punto Está justo como un punto Así es Estamos aquí En el Real Plaza Chicos Venga para acá Porque Vamos a pasar Super chévere Tenemos mucho regalo Juego Diversión Vamos a regalar muchas cosas Y lo más importante Es que tú pruebes Tu punto Frozen de Coca-Cola El punto exacto No hay excusas Y además que cae con todo De repente Acá al menos en el norte Se come muy rico Ya debes saber tú Y por supuesto Aparte con este calorcito Necesitamos refrescarnos Y que No mejor que hacerlo con Coca-Cola ¿Hasta cuándo te quedas Michelle? ¿Solamente hoy? Solamente por hoy Porque hemos venido así rapidito A traerles esta experiencia Para que prueben Pero Si ustedes quieren Puedo volver De aquí ¿A dónde se van a hacer La promoción? Bueno Ahí le va a tocar A mi compañero Zumba También Melissa Loza Está probando Su punto Frozen Así que Vamos a recorrer Todo el Perú Llevando nuestro punto Frozen Que bueno Michelle Entonces todo el mundo A probar ya La Coca-Cola Frozen Que está en su punto exacto Así es chicos Los invito a probar Su punto Frozen De Coca-Cola Y vengan ahorita 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 Al Real Plaza Que estamos aquí Con mucha diversión Muchas gracias Michelle Chao Muy bien Y disfrutando Mi Coca-Cola Frozen Y con Michelle Solfer Cantándonos El Bombón Asesino Yo me despido Muchas gracias a Coca-Cola Por traernos En esta versión Perfecta Para todos ustedes